Dice la tormenta, atrás de las cámaras del compa Paco Viejo, los del Cristo Paz. Una historia cierta, la que dura Yo les voy a contar Vengo del infierno, muchas armas y mucha droga En un mundo negro que no tenía yo salida Así era mi vida cuando quise billete y fama Caído en el vicio con mujeres era una trampa Siete años perdedos abajo de una tormenta De aquí con los exclusivos de California Con el tiempo fui aprendiendo yo Que existe el diablo El diablo te quiere a llorar como si fuera el Dios Pero todo cambió cuando conoce a Jesucristo Así era mi vida cuando quise billete y fama Piensa hacerlo bueno pero pa' todo hay una cuenta Siete años perdedos abajo de una tormenta Una historia cierta, la que dura Yo voy a contar Tengo del infierno, muchas armas y mucha droga En un mundo negro que no tenía yo salida Ay, 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 ay Los del Cristo, pariente Salud pa' todos los hermanos Al millón, pariente Ánimo